Muchas gracias Tano nuevamente. Estamos ubicados, repetimos, frente al predio de la Virgen, donde se está produciendo este corte desde temprano. Un corte parcial, no total, pero sí está afectando el tránsito. Vamos a hablar aquí con Franco Pivato, que es el referente justamente de los ómnibus y de los choferes que están aquí en este lugar. Bueno, Franco, ¿a qué se dé concretamente este reclamo? Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo. El reclamo, una vez más, el turismo ha sido castigado por la Nación, no permitiéndonos trabajar. Estamos reclamando desde ayer. Este reclamo empezó ayer en la terminal, donde fuimos echados, expulsados por infantería, donde vino la fiscal Molina, donde nos sacó de muy mala manera, siendo que nosotros no estamos haciendo nada ni pidiendo cosas que no nos correspondan. Nada más que pedimos la libre circulación y poder salir a trabajar para el sustento de nuestra familia, más que nada. ¿A cuánto afecta la situación hoy en día aquí en la provincia? En la provincia somos alrededor de 30 empresas de turismo y eso debe, cálculo que debe haber 500, 600 empleados. ¿Han manifestado todos los empleados este descontento? ¿Qué están haciendo en esta oportunidad que no pueden trabajar? No. Y la verdad que contamos con el apoyo de todos los choferes, de todas las empresas, que para nosotros es muy valioso porque están cuidando su fuente laboral, como la estamos cuidando nosotros. El problema en concreto es que nosotros estamos trabajando, cuando en diciembre nos permitieron salir a trabajar, nos pusieron ciertos protocolos al 80% de capacidad, con un cierto protocolo de sanidad, temperatura, cierta entrada a terminales autorizadas, lo cual se cumplió, siendo que las líneas van al 100% de su capacidad, con protocolos que no son dudosos. Nosotros vamos con una burbuja de gente y volvemos con la misma burbuja, tenemos un control del pasajero al 100%, siendo que las líneas regulares, las líneas que van al 100% no tienen ese control. Franco, ¿se respetaron los protocolos en el momento en que pudieron trabajar? Todo. El turismo no tiene contagiado en lo poco que se ha podido trabajar. No somos los culpables, el turismo no contagia. Y no es que nos afecta al transporte solo, afecta a la gastronomía, afecta a la hotelería, afecta a los guías, afecta a los regionales. El turismo es muy amplio, nos está perjudicando a todos. Digo, mantener este tipo de coches, este tipo de unidades, requiere de un gran gasto, ¿no? Por supuesto, por supuesto que requiere un gran gasto, un gran sacrificio. Hemos llegado como pudimos, ustedes nos han acompañado todo el año pasado, en las marchas que hemos hecho. Hemos llegado como pudimos hasta acá, y que nos vuelvan a encerrar, nos matan, no tenemos más, no hay forma de que subsistamos. ¿Cuál es la decisión que van a tomar a partir de ahora? Y les pregunto también hasta cuándo se van a quedar aquí, frente al predio de la Virgen. Bueno, nosotros la idea es, hoy a la tarde había una reunión mañana con el Ministro de Transporte de la Nación, que hay una posibilidad que se pase para hoy, para que el señor Presidente revea el DNU que ha hecho, porque se hizo un DNU donde no se puso los considerando, donde nos prohíbe trabajar a nosotros, entonces nosotros necesitamos que se revea en forma urgente. Si las líneas que van al 100% no contagian, y nosotros que andamos al 80% sí contagiamos, bueno, viajamos todos, que no viaje nadie. ¿Aquí en el lugar hasta cuándo se van a quedar, Franco? Hasta que nos den una respuesta de la Nación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Cuántos coches hay en el lugar? Alrededor de 30 coches siguen llegando, han venido coches de San Rafael, en San Luis está cortada la Ruta 7 desde ayer, Córdoba está cortada, esto es a nivel nacional. ¿En San Luis a la altura del Arco de Zaguadero? No, está en Fraga cortado, está cortado en Buenos Aires, están cortando todos los accesos, es a nivel nacional, Neuquén está cortado, Salta está cortado, Jujuy está cortado, esto es a nivel nacional. Gracias, Franco. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, la palabra está allí de Franco Pivato, él es referente de los choferes de ómnibus, que habló entonces para Canal 7, están en este momento entonces con el corte Tano, y van a seguir así. El corte es parcial, dejan solamente una trocha para que puedan pasar tanto hacia el este, como lo están observando, como hacia el oeste para el ingreso al microcentro, a tener en cuenta este dato, y tomar otras vías alternativas para llegar rápido, digo, al trabajo de cada mendocino, ¿no? Bueno, para que también nuestros televidentes se entiendan, Pablo, y no se confundan, el turismo no está prohibido, lo que está prohibido son los viajes grupales, y es ahí en donde la medida afecta a los choferes de colectivo, porque si no alguien desprevenido que nos está mirando, se cree que no tiene la posibilidad de salir a hacer turismo. La verdad que eso sí está permitido. El problema para ellos, y es absolutamente entendible, es que no están permitidos los viajes grupales, es decir, su actividad se ve directamente interferida por esta decisión y esta medida que tomó el Gobierno de la Nación la semana pasada. Es así, Pablo, ¿no? Exactamente, Tano, totalmente es así, es lo que están reclamando, concretamente estos viajes grupales, por ejemplo, viajes de estudios que no se pueden realizar, bueno, están en descontento con estas medidas y no pueden trabajar. Muchas de estas empresas aquí en la provincia dicen que son más de 30 las empresas que están afectadas justamente por estas medidas y están pidiendo que se revea justamente el decreto. Gracias, Pablo.